Hay seres que llegan a este mundo para sobrellevar la vida, es decir, crecer, desarrollarse y morir, simplemente cumpliendo siglos. No es el caso de Linda Manzur, quien tocada por el ángel de la vida ha llegado a trascender. Así, inicia el prólogo que Ramón Durón Ruiz dedica para Mágica Mismidad II, el segundo libro que publica la poetisa victorense en el que deleita al lector con 221 poemas divididos en tres temáticas. Voces de Mujeres, Diálogos con Dios y Baúl de los Recuerdos. Pero, ¿a quién le escribió una mujer sensible, mística, sencilla? Ella responde. A la vida, al amor, a la muerte, a mis silencios, a todo. En mi vida, todo dio para escribir, todo, cualquier momento. Hay cosas que no he vivido. El problema que se me dio, que bueno, yo siempre dije que era un problema y hoy pienso que fue un regalo del Señor. Soy muy sensible, todo me duele, todo me da gozo. A Linda Manzur, una mujer casada, con nietos, madre de tres hijos, dedicada por mucho tiempo al delicado arte de crear esencias para perfume, la vida le ha cambiado en los últimos tres años, desde que presentó su primer libro, Mágica Mismidad. De provincia, saltó a la forma nacional e internacional. Así modesta como ella es, platica los planes para Mágica Mismidad II. Hay muchos planes para Mágica Mismidad, hay muchas presentaciones. Voy a estar en Chicago en el mes de septiembre, voy al claustro, falta que me confirmen, ya estaba la fecha. Y bueno, pues, viene Macalén, voy a estar en la Feria Internacional de Libros, de Guadalajara, y en varias tiendas de prestigio estoy siendo invitada. Recientemente, su segundo libro fue presentado en la librería Gandhi, en la Ciudad de México. Ya empezó a circular en librerías del país y fuera de México. Pronto la poetisa será reconocida en el galardón La Jaiba de Oro. Y es que Linda Manzur lleva la poesía en la sangre. Se la ha metido hasta en los huesos. Vive y convive con ella. Desde los siete años ha anotado cada paso de su vida. Para ella, todo se convierte en poema. Si todo, si cuando me hice adolescente vi que mi cuerpo estaba cambiando, me sorprendió. Fue un poema. Mi primer beso fue un poema. Mi primera vez fue un poema. Por eso, cuando alguien la descubrió como poeta y la propuso publicar sus poemas, no lo pensó dos veces. Y cuando alguien descubre mis poemas, no lo pensé. Dije, bueno, la gente se va a preguntar por qué uno se encuentran en esto. Ha sido muy divertido. La verdad que te das cuenta que la vida, nunca hay que decir ya terminé, sino que falta por hacer. El segundo libro de Linda Manzur será presentado muy pronto en Ciudad Victoria. Y el 29 de mayo de este mes, Mágica Mil Mirad se presenta en el Auditorio del Centro Cultural Tamaulipas a las 7. Es de esta manera como Linda Manzur abre su diario íntimo a los lectores que gustan del deleite de la poesía. Para Grupo Mi Radio, Jessica Herrero.